Lucía, contanos qué está pasando afuera cuando faltan pocos minutos para comenzar la sesión. Como les comentaba anteriormente, en las afueras de la Junta Departamental de Montevideo, aquí por calle 25 de Mayo, hay un grupo de manifestantes, con las imágenes de allí de Darío Gómez pueden ver, son en realidad recicladores, integrantes de Ucruz, donde entienden que aprobando este préstamo, que en minutos nada más comenzará la votación aquí, va a mejorar el trabajo que realizan en las plantas. En otras ocasiones se entienden que uno de los puntos es la calidad de trabajo que realizan allí, y por eso una delegación de ellos ingresó hace minutos a la Junta para entregar una carta donde entienden que el plan de residuos debe comenzar a regir, y para eso suplantar el actual plan de envases, porque ya es ley pero que no está vigente o no está en poder de la Intendencia de Montevideo para ser implementado. Además piden que se reconozca a los clasificadores de residuos como promotores ambientales y que se destinen menos residuos para el entierro y más para clasificar en las plantas y de esta forma mejorar la labor que realizan allí y con ello también el sueldo que perciben. También piden que la Intendencia tome clasificadores con el plan de motocarros. Hay algunos aquí dispuestos en la calle, sobre la calle 25 de mayo, ya que entienden que este plan se debe entender para mejorar el trabajo de los clasificadores de residuos. Por esa razón están aquí y esperan también estar parte en la sala para presenciar la votación. Muy bien Lucía, muchísimas gracias.